Hace mañana, justo en cuatro meses, que estaba aquí anunciando que era el nuevo presidente de la Santa Cruz. Y decía en esa rueda de prensa, uno de mis objetivos como presidente, y así como el de toda mi directiva, es el de hacer unas fiestas más grandes, participativas e inclusivas. Unas fiestas de todos y para todos. Unas fiestas de Petrer y para Petrer. Y en este sentido, le vengo a anunciar un nuevo acto que se va a realizar la tarde del 18 de marzo. El día del pregón, elección y coronación de la reina de las fiestas de la Santa Cruz. Es un acto importante, ya que por primera vez se va a realizar un desfile previo al pregón. En este desfile participarán las reinas y damas de la Santa Cruz del 2022, las candidatas a la reina del 2023, las poblaciones invitadas que vengan al pregón, que van a venir con sus trajes típicos regionales, autoridades locales, festeras y municipales. Y eso, yo creo que es algo importante e histórico lo que se va a realizar, porque por primera vez un acto de las fiestas de la Santa Cruz se va a realizar por el centro urbano de Petrer. El punto de encuentro de este pasacalles, de este desfile, empezará a las cinco y media desde los jardines alcalde Vicente Maestre. Ya a las seis dará comienzo este desfile. El recorrido será el siguiente. Bajará por la calle Leopoldo Bardines, girará por País Valencia y luego subirá por Gabriel Payá, hasta el Spa Blanc. Una vez lleguemos al Spa Blanc, habrá una recepción, que esto será un acto privado, pues para todas las poblaciones invitadas al acto del pregón y coronación. Y ya a las siete y media será la apertura de puertas del teatro. El cartel creo que define bastante bien lo que va a ser nuestro pregón. Para todo Petrer está claro que las fiestas son luz. En el momento de semana de fiesta nos olvidamos de todos los problemas que hay en nuestro interior, nos dejamos los problemas a un lado. Y para centrarnos en la fiesta, y nos alegra la vida, la verdad que la fiesta alegra la vida a todo lo que se nos dice Petrer, y queremos representar eso en el acto del pregón. Bueno, ya adelanto que es un pregón, va a ser un acto también novedoso, en el que va a haber actuaciones de baile, dos actuaciones de baile, pero también habrá alguna actuación más. Ya por último, invitar a todos los vecinos y vecinos de Petrer a que se sumen a este acto, que nos acompañen y que vengan a arropar a las fiestas de la Santa Cruz. Agradecerles el trabajo, por supuesto, y el compromiso siempre con la tradición, con la cultura y con las fiestas en fin y al cabo, que al final forma parte de todo Petrer. Agradecerles el trabajo, agradecerles siempre que están buscando fórmulas y están viendo maneras de poder hacer unas fiestas más integradoras, como bien ha explicado el presidente. Y sobre todo, agradecer que aparezcan estos nuevos actos que yo creo que puede quedar muy bien y puede ser el comienzo de algo bonito para las fiestas de la Santa Cruz. Lo decía el presidente, el 18 de marzo, previo a ese pregón, habrá ese pasacalle histórico y que entendemos que le da a ese pregón también la entidad y la importancia previa para el momento en el que se escuche ese pregón a cargo de Celia Linares, la cual presentasteis también como pregonera hace unos meses. Y bueno, pues ese acto también importante de coronación y proclamación de reinas y damas.